No, no dejes cerrada la puerta que lleva mi corazón Sé que tengo las horas contadas, saludo y dices adiós Ahora tú no estás, tú no saldrás Y siento dentro algo que no va Tú no estás, tú no saldrás Días corrientes, días urgentes, días que regalar Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Pa, 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 pa